Aquí traigo trabajando a mis chalanes, vamos a ver cómo van. Bueno, pues seguimos en la obra. Ahora nos toca este cuarto, arreglar el techo. Aquí traigo los chalanes. ¿Tú sirves? Sí, sirves. Este aquí traigo un chalán, éste se llama... ¡Esto es el teporoño! Ese es el teporoño, dice. Y aquí está Chentito. Acá está Chente. ¿Qué hace, leíre a la gente? Un delicemero. Vicente, que duerme debajo de un puente. ¿Esto sirve? Vamos a arreglar ese techo ahí, ese de acá. Vamos a ponerle alfombra. Y arreglar ese agujero que tiene aquí. Y ya va a quedar listo este cuarto para que lo renten. Miren, a ti, hijo de Dios. No, yo no, hijo. Mira, para que te quitan las cejas. Ay, mira. Bueno, aquí lo dejamos entonces con estos chalanes que andan muy lentos, muy lentos. Se me que no van a merecer la paga ahora. Apenas. Un saludito ahí para la raza de Mexicali, de San Luis, Río Colorado, de Sinaloa. Aquí estamos, aquí está la pil-pum, dale. Aquí está Chente. Aquí está Chente. Aquí está Chente. Bueno, ahí los también los dejamos pues. Y aquí está el Chintutito. Jejeje. Y aquí está. Así está la pil-pum. Ch hora.